Mi mente MC En el 2024 Mi bonita Yo nacido para poder compartir La vida de un poeta que vive detrás del mic En todos los sentidos lo vuelvo a decir Lo muy linda y bonita que tú eres Si solamente yo veo eso especial Yo quiero decirle a la gente lo especial que tú eres Lo hermoso que tú tienes Un hermoso corazón Ven nomás, te amo igual Te escribo igual, te grabo igual Me da igual Lo que opina la gente es evidente Ven nomás, te amo igual Te escribo igual, te grabo igual Me da igual Lo que opina la gente es evidente Que no sienten un gran amor Un gran corazón Un intenso amor Mi Daniela Que no sienten un gran amor Un gran corazón Un intenso amor Mi bonita Ven nomás, te amo igual Te escribo igual Te escribo igual Te grabo igual Me da igual Lo que opina la gente es evidente Ven nomás, te amo igual Ven nomás, te amo igual Te escribo igual Te escribo igual Te grabo igual Me da igual Me da igual Me da igual Lo que opina la gente es evidente Que no sienten un gran amor Un gran corazón Un intenso amor Mi Daniela Que no sienten un gran amor Un gran corazón Un intenso amor Mi bonita 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 Mi bonita